Me voy a tocar el píquer, ahí, más últimas carreras para eso, ¿eh? Ah, que no te va a quedar bien. Sí, pero al correr dos días, yo no la voy a amargo allí. La graduación es penjada, ¿eh? Pero no la metes penjada y la van a hacer correr. Penjada, te cambias donde. Y dijiste, ay dijiste, ahora es el Jordi. No, yo no la toco. Si no, lo tío, se queja. Al la cal le dio todo lo del mundo. A ver, pero entre pocos más, el la cal no compara. Al la cal, se le pone todo lo del mundo, porque al la cal no te pasa allí. Se le dio todo lo del mundo. Y sin cerro. Se le pone todo lo del mundo. Se le pone todo lo del mundo. Se le pone todo lo del mundo. En los últimos, ¿fas una foto? Vamos a ver este otro. Vamos a ver este otro. Vamos a ver este otro. ¿Cómo te lo ponen aquí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I otro los coléis. No sé cómo le ponen aquí. Sí, sí. No sé si no se了개. Ya, que va a dar un viaje que va a llegar a la derecha Si 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 Si